Bueno, hola a todos, hoy me toca una receta de cocina. Hoy os voy a preparar un pincho muy fácil de hacer a los que os gusten estas mezclas de lo salado con lo dulce. Este es un pincho muy fácil, muy fácil. Se trata de hacer los dátiles con panceta mezclados y que se enrollan así de fácil. Vamos a hacer un par de ellos y los vamos a meter en el microondas. Y esto va a ser un plato muy fácil, muy fácil de preparar. Y si queréis sorprender a vuestros invitados de una manera muy rápida, muy rápida, pues ya sabéis. Este es un pincho ideal. Eso sí, ya sabéis, os tienen que gustar este tipo de mezclas. Bueno, hemos hecho simplemente estos poquitos, pero bueno, en principio llegan para haceros una demostración y para una persona sola pues también llegarían, porque aparte es una cosa que llena mucho. Ahora lo que hacemos es ponerle un poco de papel vegetal, que ya sabéis que se pega. En este caso no hace falta ni ponerle palillo, porque sabéis que cuando se frían hace falta poner un palillo, pero en este caso como van a ir al microondas no hace falta eso. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es meterlos al microondas, pues un minuto o como mucho, dos. Yo en principio los voy a meter un minuto. Si cambiamos de opinión y vemos que aún no está muy hecho, pues lo meteremos dos. Pero en principio un minuto a máxima potencia. Pues nada, ya estaría listo, un minuto y preparados. Mirad que ricos, están muy buenos, aparte no se hace tan pesado como si fuera en sartén. Y la verdad que puede sorprender a alguien, pues nada, en un minuto. Ya sabéis, no os olvidéis de utilizar en este caso papel vegetal de este de horno. Que va genial para hacer la panceta en el microondas. Yo os tengo explicado también el tema del bocadillo de panceta, pues esto sería lo mismo. Este toque lleva el dátil enrollado. Espero que os guste esta receta, este plato tan rico. Y ya sabéis, compartir con vuestros amigos de las redes sociales, darle al like, al me gusta. Y hasta el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao.